Con un amplio programa de conferencias, temas, informaciones, se desarrolló el Seminario de Preparación a los Delegados del Poder Popular en este 18º periodo de mandatos en el municipio de Pilón. Todo esto con el objetivo de potenciar la gestión comunitaria, elevar la preparación y hacer más visibles sus gestiones en el periodo de mandato. Dentro de los temas abordados estuvo las particularidades de nuestro sistema político, la estrategia local, la constitución de la república, los retos que tienen los delegados en los tiempos actuales, además de su papel como representante del pueblo, y la búsqueda de soluciones a problemáticas presentadas en las demarcaciones. Es una preparación de vital importancia porque ahí se van a fortalecer nuestros delegados para que puedan asumir responsablemente y eficientemente la responsabilidad que tienen como delegados y representantes de nuestro pueblo. Un fructífero encuentro que les permitirá un mejor control y mayor resultado en la gestión de sus funciones como representantes del gobierno en su radio de acción. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.